hicieron explotar cuatro vehículos de lanzamiento soviéticos porque no dejaron de intentar abatir platillos volantes. Escondido durante 45 años, un cámara militar soviético grabó los efectos posteriores de lo que parecían ser dos ovnis con forma de bolas de fuego que se sabe que chocaron en Kapustinjar el 3 de junio de 1960. Por lo que podemos determinar, es la primera vez que alguien que no pertenece al ejército soviético o a la KGB ve estas imágenes. Se ve a tres bomberos del ejército rojo huyendo de esta inmensa bola de fuego que según los informes, siguió aumentando de tamaño y causando otras explosiones masivas en la zona durante más de una hora. Se cree que uno de los ovnis en forma de bola de fuego destruyó tres cohetes rusos en sus plataformas de lanzamiento mientras que otro alcanzó un depósito de combustible de un cohete. Todos los objetivos estaban a pocos metros de las instalaciones de investigación subterráneas para ovnis de Sitgur. Los restos carbonizados de los dos ovnis que habían sido vistos aquí fueron enviados rápidamente a la base de Sitgur. Los objetivos están a la base de Sitgur. Los objetivos están a la base de Sitgur.